En operativos realizados en la Comuna 1 de la ciudad fueron capturadas 11 personas presuntamente integrantes de la banda delincuencial Los de la R. Dentro de los capturados está alias Pinky de 47 años, presunto cabecilla de este grupo de delincuencia común señalado de dinamizar homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Se realiza la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada Los de la R aquí en el Distrito Social Barranca Bermeja. 11 personas fueron capturadas, entre ellas el cabecilla alias Pinky. Con esta operación se logra el esclarecimiento de 7 homicidios ocurridos en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Aquí resaltamos que en la actividad de articulación entre la seccional de investigación criminal y la Fiscalía General de la Nación, nuestra seccional de Magdalena Medio, continúan generando importantes resultados frente a los delitos que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana de los barranqueños. En este aspecto, en las últimas horas se materializaron las capturas de 11 personas por los delitos de concierto para delincir, homicidio, fabricación, tráfico de armas sin fuego y porte de superfacientes. Con estas capturas, según las autoridades, se esclarecen 7 homicidios ocurridos en Barranca Bermeja. Entre los capturados hay 5 personas señaladas de ser sicarios de esta organización, que según las autoridades recibía órdenes de alias Marihuana desde su centro de reclusión. El operativo se llevó a cabo en la Comuna 1, donde nuestros investigadores lograron la ubicación y captura de alias Pinky, de 47 años. Sería cabecilla de este grupo criminal dinamizador de homicidios selectivos, espejos de superfacientes en el barrio Arenal, sector de La Repunta y La Campana. Alias Vladimir, de 26 años. Alias Machuca, de 23 años. Alias Cuarco, de 21 años. Brad, de 28 años. Sicarios del Grupo Delicuencial Común Organizado como tal. Asimismo, alias Sandy, de 34 años. Pareja sentimental de alias Vladimir. Alias Francia, de 44 años. Alias Cabezón, de 42 años. Alias Natalia, de 28 años. Expendedores. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se conoció que a dos de ellos se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.